Buenos días, mi nombre es Pablo, soy sacerdote diosesano de Salamanca y pertenezco al movimiento parresía apostólica. Vamos a proclamar el evangelio del tercer domingo de Pascua, donde ya no son tanto la experiencia pascual del resucitado, sino esa mirada en clave pascual de lo que fue el ministerio de la vida de Jesús y especialmente resalta una imagen, la imagen del buen pastor. En aquel tiempo dijo Jesús, os lo aseguro, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, a este le abre al guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y la saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba y por eso añadió Jesús, os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas y todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrarán pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mirad rápidamente dejadme situar el contexto. De la experiencia pascual brotan como como dos brazos. Por una parte la misión universal hacia los que menos saben de Dios y peor lo están pasando. Pero hay otro brazo que es el de hoy, que es la solicitud pastoral, avivar la fe de la gente que está pasando dificultad. ¿Sabéis lo que es esta situación que hemos vivido de la pandemia? Poder avivar la fe, poder decir Señor creo pero aumenta mi fe. Ahí es donde toda la iglesia pues brota ese corazón del pastor para esa solicitud. Yo creo que esto es una llamada para avivar en nosotros la dimensión apostólica de la fe en su condición de pastor. Desde ahí dejadme también rápidamente presentar por qué esta imagen impactó tanto a los discípulos. A la luz de la experiencia pascual vuelven sobre la historia compartida con el Señor y de repente emerge esta imagen con una fuerza enorme. Un Jesús al que escuchaba a los discípulos decir que se le conmovía las entrañas porque veía a la gente cansada, abatida, perdida, como ovejas que le faltan guía y pastor. O un Jesús que decía que un pastor, un buen pastor es el que es capaz de dejar las 99 ovejas para buscar la que se ha perdido y cuando la encuentra alegrarse. Es el buen pastor de este evangelio, aquel que da la vida por sus ovejas. Yo creo que desde aquí, desde aquí tiene un impacto tan grande porque responde como a un triple anhelo del ser humano que hoy más que nunca está cuestionado. Esta triple experiencia de necesitar sentirnos seguros, amados y valiosos. En un contexto donde sentimos inseguridad por todo lo de la pandemia y miedo, donde el aislamiento hace que no vivamos experiencias gozosas de abrazos, de amor, de cariño y sobre todo porque no nos sentimos valiosos, estamos parados, impotentes. No me digan que no es una triple experiencia ante esta situación en la que vamos a contemplar a un Jesús que viene a visitarnos, como el pastor va al redil y toca la puerta el Señor que viene a visitarnos. Y mirad rápidamente como esas tres cosas fundamentales. Me voy a centrar en la figura del pastor. En primer lugar, dice Jesús, yo no soy, yo no soy como los ladrones que asaltan, que te avasallan, que entran sin esperarlo, sino yo me acerco a tu vida tocando la puerta de tu corazón para que tú me alabras y me dejas entrar. ¿Por dónde, Señor, en este momento de mi vida vienes a visitarme? ¿Por qué puerta de mi vida estás tocando para entrar por ella? En segundo lugar y muy rápidamente, Jesús dice, bueno, una vez que entro, llámame en sus ovejas por su nombre. Distinguir la voz entre tantos gritos, entre tantas voces, poderle decir, Señor, ayúdame a distinguir tu voz para reconocerla, porque sólo existo si me nombras tú, Señor. Porque dejándome alcanzar por tu voz que pronuncia mi nombre, me siento único, amado, irrepetible, confiado. Finalmente, Jesús da el último paso que les invito a que os adentréis en él. Llama por su nombre para sacarlas, para sacarlas del redil, de su área de confort. Muchas veces uno se sitúa o así, muchas veces nos experimentamos en nuestra vida como una vida acomodada, una vida medias, mediocre, buscando el área de confort. Un Jesús que nos invita a una iglesia en salida, a salir. ¿Para qué? Para él ponerse por delante. Eso no sólo ilumina nuestra vida y calienta nuestro corazón, sino que conduce nuestros pasos. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Me parece tan importante esta llamada, a prepararnos para salir de nuestras áreas de confort, de todo este tiempo de confinamiento y empezar a ensayar, ensayar brechas, caminos, horizontes, gestos, formas nuevas de habitar un mundo para construirlo. La gloria de Dios, el deseo de Dios es que el hombre viva y viva en abundancia. Ayúdanos, Señor, a dejarnos iluminar por ti, a que tú calientes nuestro corazón llamándonos por nuestro nombre para conducir nuestros pasos por esos caminos de vida que el mundo necesita ahora que empieza a terminar esta pandemia. Que sea un domingo fructífero y apasionante. Gracias. 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 Gracias.